¡Fuiz! 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 Queremos juntar las tres agrupaciones que han estado durante el día de hoy para hacer en conjunto un número porque nosotros entendemos que el sentido de la Navidad es eso Todos juntos Y en cierto modo, vayan pasando por favor la Chicán y la gente de la Gran Manzana ¡Únanse aquí! ¡Fuiz! En cierto modo En este sentido de la unidad Yo quisiera que con este tema de Wulfido que ha recorrido el mundo regando flores de alegría de nuestra música todos pongamos nuestra mente en el pensamiento del más grande de todos nosotros que fue Duarte y recordarlo y hacer verdad de Navidad aquellas palabras que decían Sed justos si queréis ser felices pero sobre todo sed unidos y así apagaréis la tea de la discordia Con este mensaje empezamos a desear a todos Feliz Navidad en 1985 ¡El Jardinero a tres orquestas! ¡Tengo un jardín de roncos! ¡Santos para mí! ¡Tengo un jardín de rosas! ¡Santos para mí! ¡Ay! ¡Tengo un jardín de rosas! ¡Santos para mí! ¡Tengo flores! ¡La vela! ¡Tengo violetas! ¡Violetas! ¡Tengo pompones! ¡Pompones! ¡Paprín y un sotis! ¡Mio sotis! ¡Yo las cultive! ¡Porque un día te quiero ver a ti! ¡Y te entregaré! ¡En mi floresta no mi amor por ti! ¡Te veré caer! ¡En mi brazo loca de amor por ti! ¡No! ¡Tú caes! ¡Tú caes! ¡Tú caes! ¡Tú caes! ¡Tú caes! ¡Me caer! ¡Me caer! ¡Yo te veré caer! ¡Como se cae un barcito de soltante! ¡Me caer! ¡ woke! ¡Aquí está el marcito de soltante! ¡Aquí está la agua irpana! ¡Ada, a, a, a! El azul de la juana vana que se deja no a caer! ¡Te veré caer! ¡Te veré caer! ¡No sé cómo te atrever decirme a mi bien! ¡Cuando te amo sí! ¿Cómo te atrevo? Decime a mí que no tiemblas cuando hay que ser así Si no te lo eres cuando hay un amor, no te ríen, no se truyen Yo me río, no es un lío, eso no es un lío Y yo no diría ni que te enteran que a mi manera El corazón se le trae así, yo diré ¡Bah! Que no sepas que veo rata, que no violenta Con mi que no me acaso, que no me confón Que todo mi cariño, que no me confón Y tu chato, arroba, y con mi tapete ¡Bah!